Música Viajeros, la ruta nos ha traído a uno de los sitios que más teníamos ganas de visitar desde hace tiempo Bienvenidos a Quecholac Quecholac significa entre el agua o río de los quechules Y los quechules son justamente unos pájaros que habitaban la región y que la hicieron famosa En este capítulo recorreremos todo el sitio bajo la guía de nuestros amigos, la ingeniera Isabel y el señor Jorge Miembros de la asociación civil Quecholarte y Cultura Y bueno, vamos a recorrer Quecholac Viajeros, nos encontramos en la hacienda de San Miguel También conocida como hacienda del agua Y es que acá es donde llegaba parte del acueducto que repartía a toda esta zona Sí, es una hacienda muy interesante porque en la época de la intervención francesa Cuando los franceses se retiran después de la batalla de Puebla Vienen aquí a tomar esta hacienda y abastecerse de algunos víveres Para después regresar en varios episodios de la época armada Para lo que sería eventualmente la conquista francesa en ese entonces Es muy interesante y los invitamos a venir Y justamente ahorita les vamos a mostrar algunas otras cosas de este impresionante asiento Viajeros, vamos a entrar a la cripta Que está debajo de esta capilla de la hacienda de San Miguel Bueno, ustedes la pueden encontrar de su lado derecho Hay una especie de orificio donde vamos a poder entrar a esto Que está debajo de la capilla que son las criptas Aparentemente hay varios espacios donde seguramente estaban los restos Seguramente de sacerdotes o algo así Y de la familia, exactamente Entonces apreciamos que había habido saqueo Porque evidentemente no hay vestigios Pero bueno, está bastante interesante Estamos en el acueducto Es muy conocido en esta parte de Quecholac El lago que corría por aquí Daba hacia Uruguay Que estaba en la parte de allá Junto a la hacienda que ya hemos visto Y venía justamente de un poco más Hacia de la parte céntrica de la ciudad Es una maravilla los vestigios que tenemos aquí Pero desgraciadamente están Digamos, no hay una conciencia social para cuidarlos Y por eso vemos esta especie de descuido También es muy interesante Porque no habíamos visto un acueducto de este estilo Con una especie de doble piso O doble canal Vemos un canal abajo Y también vemos un canal arriba Y aparentemente nos dicen Que posiblemente abajo también exista Una especie de canal Que posiblemente sea de origen prehispánico Llegamos a una parte que es conocida Por los pobladores como la Escarbación Ahorita vamos a subir justamente a ver Y es muy interesante Pero antes nos recibe esta antigua fábrica Que nos dicen que posiblemente fue una fábrica de alcohol Llamada La Esmeralda Y también hay que hablar De que la región en su época Fue una región con alta producción industrial Tanto de jabón como de alcohol Y bueno, pero estamos hablando de alcohol De manera producida, de manera natural Viajeros, pues miren Don Jorge nos está platicando De los pobladores Y bueno, ellos se venían acá A divertir un rato Entonces, imagínense todo esto Lleno de agua Y repartía en aquella parte Había un canalito Donde las personas venían a lavar su ropa Venían a hacer sus otras actividades Y ahorita vamos a entrar No sé ¿Qué te gusta que haya bajado el nivel? 40 centímetros Cuando antes, hace 30 años La gente todavía venía a morar También estaban los pozos verticales Que son los que se les llaman ahora lumbreras Y curiosamente Aquí en esta parte de arriba Hay alrededor de tres lumbreras Son unos pozos verticales Pero cuadrados Están recubiertos como de piedra Construidos así con laja Cuando había mucha agua Eso servía para surtir a los pueblos O a las comunidades de agua No, la gente que vivía aquí más cerca Los que no podían tener acceso Entonces, como están en la parte de arriba Era tanta el agua que había Que era prácticamente un pozo A nivel de tierra Pero ahorita vamos a entrar aquí Viajeros, ahora nos encontramos En un sitio realmente fantástico Fuera de este mundo No pensábamos que podríamos llegar A un sitio así En este maravilloso Quecholac Entramos donde está una especie de aljibe Y nos decían que el agua Justamente salía de un orificio Que está dentro de ese aljibe Y hay una especie de orificio Allí donde tú puedes pasar Sin ningún problema Y además de que es impresionante Tiene una historia increíble Miren, cuentan parte De las leyendas de los pobladores Que se hace un ritual Hace muchos años En la época de los popolocas En honor a Tlaloc Para que este lugar Este ojo de agua Este nacimiento de agua Tuviera su afluencia continuamente Se hacían sacrificios De los tlaloques Que eran niños Que no eran bautizados Tenían que cumplir ciertos requerimientos Por ejemplo Tener dos remolinos en la cabeza Que eran muy llorones Y bueno Esto se hacía Para que continuara Por durante un año Saliendo más agua Brotando más agua Que surtiera toda la región Entonces eso es muy interesante Nos encontramos aquí En este lugar Donde prácticamente Surgen las historias Y surgen las leyendas Después de estar allá abajo Donde vimos esas estructuras Impresionantes Ahora estamos en la parte De arriba del cerro De la escarbación Y pues nos dijeron Que habían estos pozos verticales Que son muy diferentes Son los que hemos visto antes Y pues Un rinquito no estaría mal Viajeros En todo caso De que todas estas leyendas Fueran totalmente ciertas De los sacrificios Que se hacían a Tlaloc Bueno Desde esta parte En donde estamos Es donde se supone Se hubiesen hecho Estos sacrificios De los niños Y les voy a enseñar Que hay acá Bueno ocurre que en Quecholac Había una zona Destinada A todo el conocimiento Astronómico Hay un lugar especial Que está A cierta distancia Acá Y por cuestiones De movilidad No podemos ir En esta ocasión Esperemos ir pronto Posiblemente Esta zona Astronómica Está alineada Con las zonas de Cholula Con otras zonas Que también tienen que ver Con todo este conocimiento Del cielo Del espacio Aquí a lo Bueno en el horizonte Vemos el Pueblo de Quecholac Y podemos ver Las cuatro iglesias De las cuatro órdenes religiosas La primera que vemos Ahí por la torre Este Es la parroquia Y es de la orden De los mercedarios La siguiente La de las dos torres Es el Exconvento franciscano Luego tenemos Ahí este Se ve de blanco Con filos amarillos Es La capilla del rosario Esa es de la orden De los dominicos Y más hacia el fondo Entre los árboles Podemos ver La capilla de San Diego Que esa Este Es de la orden De los agustinos Cuatro órdenes Cuatro órdenes religiosas Vamos a subir a la torre De la iglesia De esta iglesia dominica De ocupación A la virgen del rosario Y este Estas escaleras Son muy interesantes Porque están formadas Por una sola pieza Cada escalón Y están ensambladas En este En esta columna Que es como El eje nodal De las escaleras Pero es una sola pieza La que va uniendo A las escaleras Entonces es muy interesante Aparte Es diferente A lo que hemos visto Cuando subimos Las torres De algunas iglesias Y bueno Seguramente Tiene relación Con la forma De construcción Y también Por la orden De la que estamos hablando Esta iglesia Dominica Los de sol Tiene arcángeles Arriba podemos ver El escudo español De Leon y Castilla De los reyes de España Y del otro lado Hay literatura Que dice Que ese escudo Es de la orden De la merced Vemos igual Racimos de uva Hojas Mucho barroco De los que iniciaron La construcción De la iglesia Fueron agostinos Porque adentro Tiene un pozo Con el Con lo que te comento El águila Bicéfala El corazón Atravesado Por una flecha Que es característico De los agostinos Entonces ese es el único detalle Que distingue Que es una iglesia agostina Pero aquí igual No sé A lo mejor pasó lo mismo Que con él La iglesia Que era Una orden Después llegó otra Y puso su patrón Entonces ahorita vamos a ver Todo lo que era La portería Este Ya no existe Nada de Habitaciones Ni cocina Ni nada Pero todavía Aquí en los muros Se pueden ver restos Entonces ahorita Lo vamos a ver Existía una pintura Al fresco De María Magdalena Y existía otra pintura Mucho más primitiva De Juan Díaz Juan Díaz Fue el primer cura Que llegó a América Y aquí estuvo De párroco Y fue Digamos famoso Porque murió A manos de los indígenas Los indígenas Supone que le comieron Los pies y las manos Porque lo que él hizo Fue perseguir La idolatría Él entraba A alguna casa Y si veía Que tenía su altar Este prehispánico Con sus Este Imágenes de sus deidades Él llegaba Destruía E imponía No sé Algún crucifijo Alguna imagen religiosa Fue tanto el enojo De los nativos Que en venganza A todo lo que él hizo Le comieron los pies Y las manos Lo mataron A pedradas A no sé Toda clase de armas Que tenían Y murió Cuando Puebla se entera De lo que habían hecho El castigo Que fue para Esas personas Fue quemarlos En la hoguera Existía una pintura Que Bueno una pintura Al fresco Que representaba Juan Díaz muerto Y a un lado La hoguera Con los indígenas Ardiendo Exacto Aquí En la En uno de los muros Pero Lamentablemente Ya con tantas reparaciones Que ha tenido No sabemos Si el muro Ya lo tiraron o no Pero si existe Un escrito Donde Consta todo eso Hombre Esa parte Que se ve ahí Que se marca la puerta Es la entrada Del antiguo coro Entonces Estas eran Las entradas principales De la basílica Porque era de tres naves Esa base de columna Era de la Primera construcción Entonces Se supone Que el techo Se cayó Porque era todo De madera Y se construyó Ya esta iglesia Entonces El coro Es toda esta parte Que está descubierta La torre Obviamente es agregada La escalera Es agregada De los pocos órganos Tubulares Casi completos Porque Los que no tuvieron La suerte De De estar completos En la invasión francesa Los agarraron Como Como arma O sea Para hacer Este Rift De eso Y todo eso Entonces Llegaban a las iglesias Saqueaban Agarraban los tubos Y los ocupaban Para fabricar Agres Es hora De comer Viajeros Y para ello Estamos en un lugar Muy especial En la terraza De la familia De la señora Isabel Y el señor Jorge En un lugar impresionante Con una riqueza Bastante Amplia Que seguramente Después ustedes Van a tener La oportunidad De conocer Ellos son Lindísimas personas Que seguro Si los buscan En el pueblo Lo van a encontrar Sin ningún problema Entonces vamos a Comer un poco Aprovechando Viajeros Pues ya terminamos De comer Y pues Vamos a hacer Una Una actividad Muy tradicional Después de las comidas Acá en México Y bueno Miren Les voy a enseñar acá Esto es un caballito De tequila Salud 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 ¿Terminamos? Sí Salud 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 Amigos Pues ahora Nos encontramos En la casa De la señora Isabel Y el señor Jorge Quienes son Los principales miembros Junto con otras personas más De Quecholarte Y Cultura Hace En Quecholac Y nos encontramos En su casa Porque ellos Se dedican justamente A reconectar Un gran acervo Cultural e histórico Del municipio Y es muy importante Este lugar Porque próximamente Está en proceso Más bien De ser un museo Para que guarde El patrimonio De toda la comunidad Y también del municipio Vamos a recorrer un poco El maravilloso acervo Que han logrado Con tanto esfuerzo La señora Isabel Con la asociación Quecholarte y Cultura Hace Ahorita lo que vamos a ver Es unas piezas Que encontramos Paleontológicas Es un proceso Bastante largo Minucioso De estudio Para poder Determinar edad Temporalidad Significado Todo eso Para poder dar Una información Más completa A la gente Que nos visite Y si vemos aquí Tenemos Un esqueleto Completo Que perteneció A un entierro De primera vista Ponemos Bueno Los arqueólogos Y los antropólogos Nos dijeron Que tienen mínimo Dos mil años De antigüedad Entonces Este Falta determinar Si es hombre Mujer De que murió El contexto En el que estaba Porque todo eso Es importante Y toda esa información La tenemos Pero ya en base A estudios Más profundos Vamos a poder Dar una información Más detallada De todo esto Lo que vemos aquí Son las piezas Paleontológicas Estas dos piezas Que tenemos aquí Son defensas De mamut Mínimo De estas piezas Estamos hablando De diez mil años Ya están en proceso De fosilización Tenemos también Partes de huesos Está por determinar También Qué parte del cuerpo Son Tenemos también Otro tipo de huesos También No sabemos De qué animal son Un obsidiano Ya trabajada Y un caracón De guerra Todos estos elementos Son encontrados Aquí en quechonac Entonces Este Yo te digo Todo Está en proceso De esto Bueno Aquí mira Lo que tenemos Es una Recopilación De diferentes Tipos de metates Algunos son fragmentos Por ejemplo Este metate Es Digamos que Es casi único Porque hay Muy pocos metates Que son esgrafiados El esgrafiado Son estas pequeñas líneas Que tiene Aquí tenemos otro Que por el tipo Y la forma Es muchísimo Más antiguo Cada uno Tiene su percutor O su piedra De molienda O su mano Entonces Todas estas igual Son piedras Que se ocupaban Para Para molienda Estos metates Generalmente Los que no tienen patas Son mucho más antiguos Que los que tienen patas Entonces Uno son para Moler granos O para No sé Moler distintos Tipos de Materiales Lo que aquí vemos Son este Pequeñas figurillas Caras Diversas patas De vasijas Trípodes Con figuras De animales Algunos Bastante Decorados Los hemos Encontrado Otros nos los han donado De distintas zonas Aquí en los alrededores De Quecholac Lo que nos indica Que hubo Bastante ocupación En los alrededores Como te comento No solo la élite Que vivía En las partes altas Sino todo esto Es de las partes Bajas y planas Entonces Hemos encontrado Desde puntas De flecha Caras Figuras Figuras de animales Cuerpos Figurillas femeninas Que hacen referencia Al culto a la fertilidad Si Los especialistas Nos han dicho La mayoría de piezas Pertenecen al preclásico Entonces estamos hablando De una antigüedad De 2000 a 2500 años Del clásico No tenemos Casi nada Y de ahí Volvemos a encontrar Cosas del clásico Entonces quiere decir Que hubo un abandono En un periodo Y regresaron A ocupar Lo que ya habían dejado Popolocas Todo de la región Popolocas Se dice Que los Que los Popolocas Fueron los que Realizaban La manufactura Del famoso Anaranjado delgado Que ya después Que se ocupó Mucho En Teotihuacán Pero era De manufactura Que los Popolocas 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 Viajeros, hemos llegado al final de este capítulo, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno pues Quecholac nos ha recibido con los brazos abiertos y hemos encontrado maravillas en este lugar y sobre todo porque lo hicimos en compañía de unos grandes amigos de Quecholac que se han preocupado por el rescate de la cultura, las tradiciones y la historia de este maravilloso lugar Bueno en la descripción de la cajita de abajo les dejo todas las páginas en las que se pueden poner en contacto con la asociación para que también ustedes puedan visitar el lugar y bueno que mejor en compañía de personas que nos han brindado un recorrido demasiado bueno y nos quedamos con ese buen sabor de boca, aún faltan lugares por visitar, esperamos hacer un segundo capítulo de Quecholac Acá aparecen nuestras redes sociales, las redes sociales de Juan Carlos, mis redes sociales Muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus likes, por suscribirse, por compartir nuestros videos y bueno viajeros nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima Hasta la próxima, gracias ¡Gracias!